¿Qué onda panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de mi canal y bienvenidos a mis predicciones para el próximo draft 2021. La verdad es que todavía WWE no ha hecho oficial la fecha concreta del draft de este año. En el año 2020, si no me equivoco, lo tuvimos por el mes de octubre, septiembre más o menos. Así que es cuestión de días, semanas, meses que nos hagan oficial la próxima fecha. Los rumores indican que sería la primera semana de septiembre que tendríamos ese draft en Raw y en SmackDown. E imagino que este año tampoco se incluirá a NXT como no se hizo en el año anterior. Por lo tanto, en mi vídeo yo tampoco lo he hecho, ¿vale? Para que os hagáis una idea. En los comentarios estáis más que invitados a dejarme vuestros luchadores y luchadoras que deberían ser drafteados en este año 2021 entre las marcas de Raw y SmackDown. Antes de empezar agradezco que si quieres apoyar mi contenido, te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones y que dejes un fuerte like al vídeo. Y sin más chicos, ¡vamos con ello! Yo soy Robert, ¡let's go! Vamos a empezar hablando de los luchadores que deberían ser drafteados a la marca roja. Vamos a empezar con Karrion Kross y Scarlett. El actual campeón de NXT ya hizo su debut la semana pasada contra Jeff Hardy. Y Vince McMahon nos demostró que no tiene ningún tipo de aprecio ni prestigio a la marca amarilla. Porque el actual campeón, el máximo representante, la cara de NXT, perdió en menos de 3 minutos contra Jeff Hardy. Un hombre que sí, una leyenda, pero que a día de hoy en Raw no está recibiendo protagonismo. La marcha de Karrion Kross al main roster ya es algo que se dice hace muchos meses. De hecho, en main event sí que ha hecho algún que otro combate. Por lo tanto, creo que esta predicción es bastante clara. Y sobre todo, aunque creo que eso no va a pasar, creo que el acompañamiento de Scarlett es esencial para el triunfo de este luchador. Vamos a seguir con otro draft. Para la marca roja esta vez vendría de SmackDown y es el señor Kevin Owens. Un luchador que le tengo muchísima estima, pero que la marca azul no ha tenido mucha suerte. Perdió su realidad contra Roman Reigns, que sí que es cierto que duró bastante tiempo. Tuvo mucho protagonismo en la escena titular, pero no salió victorioso. También perdió esa oportunidad en Money in the Bank el pasado fin de semana. No ha conseguido el título intercontinental contra Polo Cruz. Yo creo que un cambio de aires para Kevin Owens le vendría genial. Además que la visión Midcard de la marca roja necesita este tipo de refuerzos. Vayamos ahora con las chicas. Si hablamos de Carmela, la luchadora de la marca azul, que regresó hace ya bastantes meses con ese renovado personaje que a mí personalmente me encanta. Desde entonces solo ha perdido con Sasha Banks, con Bianca Belair, se quedó fuera del Money in the Bank. Y no tengo dudas de que tanto la propia marca de Raw como la luchadora se beneficiarían de ese drafteo a la marca roja. Así que me parece simplemente idóneo. Vayamos ahora con un Dug Team. Ex-campiones por pareja de la marca azul. Los Dirty Dogs le vendría genial irse a Monday Night Raw. Y es que la división por pareja masculina en la marca roja no tiene demasiada variedad, por no decir que no tiene. Y creo que tanto Dolce Higgler como Robert Root aportarían muchísimo, además de que a ellos mismos también les iría genial. Vayamos con un señor que hace un par de meses en el pay-per-view WrestleMania Backlash estaba peleando contra Roman Reigns por el Campeonato Universal. Y que toda la gente sabiendo que en julio regresaba el público ya veía por fin una realidad en ese push Cesaro. Pero la realidad es otra chicos. Y es que Cesaro también se quedó fuera del combate Money in the Bank. Perdió ante Seth Rollins. Y ahora está en una rivalidad más que secundaria contra un Otis que parece destrozar a todo lo que pasa por delante suya. Y sinceramente creo que ver a Cesaro por ejemplo contra Seamus por ese campeonato en los Estados Unidos nos daría una gran dosis de nostalgia y al peladito de Cesaro le vendría de 10. Vamos ahora con Baron Corbin. Lo de este hombre es un completo cuadro, es uno de esos luchadores que WWE nunca ha tenido ni idea de qué hacer con él. Ni con el Lobo Solitario, ni con el Alguacil, ni por supuesto el Rey Corbin que ha sido un desastre. Lo mejor que ha hecho Baron Corbin en SmackDown es tener una rivalidad con Roman Reigns que por otra parte acabó perdiendo. Y lo que ha perdido ahora es, bueno, la corona, la casa, el coche, sus ingresos, lo ha perdido todo. Así que sin duda sería uno de los máximos beneficiados de ser drafteado a otra marca, en este caso a Monday Night Raw. Vayamos ahora con Sami Zayn, un poquito los motivos muy parecidos a los de Kevin Owens. Un hombre que reforzaría de una manera espectacular la visión Mikar de Monday Night Raw, que a diferencia de la marca azul no tiene ahí mucha variedad que ofrecer. Si os fijáis, Seamus siempre se ha enfrentado a los mismos luchadores. Y Sami Zayn es hora de que reciba un poco de oportunidades o incluso un campeonato, ¿por qué no? Me encantaría verlo en Monday Night Raw con el regreso del público. Este personaje gana mucho potencial y me encantaría sinceramente ver a Sami Zayn en Monday Night Raw. Y el último drafteado a la marca roja de este vídeo sería Shinsuke Nakamura. Repito lo mismo, la visión Mikar de Raw necesita refuerzos y el nuevo rey de WWE les vendría genial. No tiene por qué ser para la visión Mikar, ¿eh? Yo creo que Nakamura ahora está en un momento espectacular de lo mejor que ha tenido en el main roster. Encima, acompañado del manager, que es increíble, le da un subidón brutal. Yo creo que pueden hacer de él grandes cosas, aspirar a títulos nuevamente, pero en SmackDown también yo creo que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. En la mayoría de situaciones no le ha salido. Y un cambio de aires a la marca roja sería idóneo, tanto para Raw como para el propio luchador. Y vayamos ahora con los drafts que se van hacia la marca azul. Empezamos con el bueno de Kate Lee. Kate Lee ha tenido unos meses de los peores seguramente desde que forma parte de WWE. El tipo desapareció de la programación de Raw, no nos dieron ninguna explicación, ni si estaba lesionado, si tenía algún problema personal, nada. No sabíamos absolutamente nada. En las dos tandas de despidos en este año 2021 todos estamos asustados de ver el nombre de Kate Lee. Pero no, regresó la semana pasada. Lo malo es que enfrentó a Bobby Lashley. La victoria de Kate Lee era imposible si lo hace regresar contra el campeón de WWE. Además en el momento que está ahora Bobby Lashley. Y creo sinceramente que para la cartelera más alta de SmackDown el bueno de Kate Lee sería brutal. Ya tuvimos un pequeño adelanto de lo que sería un Roman Reigns contra Kate Lee en ese Survivor Series de hace un par de años si no me equivoco. Así que sería genial ver al bueno de Limitless en la marca azul. Pero sin duda el mejor fichaje que podría hacer SmackDown es el psicópata escocés Drew McIntyre. Un hombre que en Raw lo ha conseguido absolutamente todo y más. Que todos sabemos ahora mismo que está muy perdido. Que de hoy había insistido en él, en meterle por los títulos pero que la gente no lo está aceptando. Y eso puede ser muy perjudicial para el luchador. Y creo que un cambio de marcas le viene como anillo al dedo. También nos adelantaron su combate contra Roman Reigns en el Survivor Series de hecho de este año. Y sería un tremendo candidato para el jefe tribal. Además en ese, creo que fueron un par de programas que tuvieron careos cuando estaba la rivalidad de Raw contra SmackDown. Demostraron que es muy interesante. Dos de las principales caras actualmente de WWE, bueno sería espectacular. Y para reforzar la división femenina que como he dicho antes SmackDown no anda sobrado de chicas. Llegaría o mejor dicho regresaría Becky Lynch. El regreso de Becky Lynch también parece ser inminente. De hecho el otro día mientras se celebraba Morning The Bang. Ella ya estaba en el recinto, ella misma subió una foto a redes sociales. Y sinceramente creo que sería un gran refuerzo para la marca azul. Ahora el regreso de Becky Lynch seguramente implique darle un cinturón. Y a lo mejor cortarle el ritmo y el reinado a Bianca no es lo más acertado. Pero bueno, algo interesante seguro que harían. Y como digo, el roster femenino de SmackDown necesita de estrellas. Y Becky Lynch te gustará más, te gustará menos. Pero es una auténtica estrella a día de hoy. Y reforzando ese mismo roster femenino llega la japonesa. La buena de Asuka. Seguramente su último año en Monde Nero no será bien recordado. Ni por ella, ni por nosotros, ni por nadie. Ya no es el campeonato femenino. En el combate Morning The Bang su reinado ha sido muy malo, muy malo de verdad. La luchadora tiene una calidad inmensa de las mejores. Que tiene WWE bajo contrato. Y regresar a la marca azul donde ya reinó en su día creo que le vendría genial. Vayamos allá con un par de refuerzos de NXT. El primero es el excampeón norteamericano Bronson Reed. Que ya, al igual que Karrion Kross, ha peleado en Main Event. Por lo que su llegada al Main Roster es algo, bueno, inminente, ¿no? Cuestión de semanas. Ahora solo queda esperar si será a Raw o a SmackDown. Creo que el futuro de este luchador no será el mejor en el Main Roster. Creo que tiene un perfil más NXT. Yo personalmente lo hubiese dejado ahí más tiempo. Pero bueno, ya que hemos quitado algunos nombres de la visión midcard de SmackDown como Kevin Owens o Sami Zayn. Se podrían reforzar con este excelente luchador. Y reforzando de nuevo el roster femenino de SmackDown tenemos a Io Shirai. Algo que es muy poco probable ya que es una de las actuales campeones por pareja femenina de NXT. Por lo que su ascenso a SmackDown pues es complicado pero me parecería brutal. Tener a Asuka e Io Shirai en el mismo roster es sensacional. Te garantiza una muy buena rivalidad y entre ellas dos una muy buena campeona. Y no es por desprestigiar a los campeonatos por pareja pero Io Shirai tiene un nivel espectacular también de lo mejor de WWE. Y perfectamente podría ser o la campeona de Raw o la campeona de SmackDown. Vamos, sin ningún problema. Así que ojalá la tuviésemos en la marca azul. Y vamos allá con los dos últimos. Dos luchadores que no están teniendo un gran rumbo en Monday Night Raw. Hablo primero del latino de Ángel Garza. Un hombre que empezó muy bien su llegada a la marca roja con Andrade, con Celina. Casi campeón por parejas. Y luego desde ahí a perseguir el título 24-7. Promos un poco extrañas que se quedan en nada. Ángel Garza es un luchador que creo que se beneficia muchísimo del regreso del público. Un cambio de aires a la marca azul le vendría maravillosamente bien. Y vayamos con el último y este sí que se beneficia del regreso del público. Hablo de nuestro guitarrista favorito, el bueno de Alayas. Y no solo perdió contra Jackson Ryker en el Thunderdome, sino que han alargado un poquito más esta rivalidad. También perdió en el primer Raw con público. Este luchador tiene que tener presencia obligada en cada programación semanal. Alayas es sinónimo de conexión con el público. Y de verdad que tengo muchas ganas que haga el Tour Face porque ese papel le viene mucho mejor. Y como he dicho antes, aprovechando que en este draft mío, ¿no? Nos hemos deshecho de algunos luchadores de la Midcard. Alayas le daría un plus de interés espectacular. Y probablemente en SmackDown encuentre el lugar que no encontró en Monday Night Raw. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y que sobre todo no os olvidéis en los comentarios de dejarme algunos luchadores y luchadoras que deberían ser drafteados. Podéis usar Raw, NXT y SmackDown. Me da igual lo que queráis. Y por supuesto, no tenéis límite. Yo aquí pues no quería alargar mucho el vídeo. Son algunos luchadores que creo que les vendría demasiado bien, tanto por la propia marca como por ellos, ser drafteados en estos próximos meses. Antes de marcharme, como siempre, reservo un pequeño espacio a los miembros del canal. Si quieres apoyar mi contenido de la mejor manera posible, te dejo un enlace tanto en la descripción como en un comentario fijado. Desde ahí, y con un par de clics, formarás parte de la membresía, te unirás a los panas y ya estás disfrutando de muchísimas ventajas. De corazón, chicos, que estoy súper agradecido con cada persona que aparece en pantalla. Muchísimas gracias. Y ahora sí, panas, me voy. Pero veo mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, de Odoble en Español. Si te has quedado con ganas de ver más contenido de mi canal, te dejo por aquí uno de mis últimos vídeos que seguro que te va a gustar. Y si por otra parte todavía no eres suscriptor del calvo, suscríbete desde este botón y así no te pierdes nada de lo que subo. Y sin más, chicos, que tengáis un muy buen día, un saludete y adiós.